La sal común o NACL, cloruro de sodio, es un compuesto que tiene tendencia a humedecerse. Lo ideal sería utilizar saleros que tengan tapa, ¿vale? Como en este caso, pues, este que tiene su tapa, ¿vale? Como este de cocina, que también aquí tiene su tapa. Aún así, pues, la sal se nos va a humedecer. En este video vamos a tratar de recomendar cómo hacer para que la sal se mantenga seca más tiempo y nuestros saleros se conserven mejor la sal. Vale, vamos a utilizar sal gorda, es decir, sal gruesa, sal fina, ¿vale? En los lugares donde haya mucha humedad, mucha humedad cerca del mar, de ríos, de nevados, donde haya mucha humedad, donde llueva mucho, recomendamos utilizar papel secante o de este tipo de tela que se usa en la cocina para secar de trapo de cocina, ¿vale? La recortamos y lo colocamos en el fondo del salero, porque la humedad tiende a bajar y se mantendrá allí, ¿vale? Ahora bien, entonces, vamos a mezclar la sal fina y la sal gorda en un 50%. Bueno, utilizo este salero porque es más grande y facilita más la... hacerlo. Llamo primero la sal gorda. Más o menos vamos a llenar la mitad, como dije, ¿vale? De sal gorda. Ahí está. Y posteriormente agregamos la sal fina. Vale, ya hemos llenado el salero. Este salero no tiene tapa, entonces le estamos ayudando, ¿vale? A que se mantenga más seca la sal. Como dije, en lugares muy húmedos, pues podemos utilizar la opción del papel secante o recortar este. En este caso yo he usado este color, pero ahí lo hay en blanco también. Vale, ya a través de esto, pues, ya la sal gorda tiene tendencia a manejar mejor la humedad, absorber más humedad y va a mantener la otra sal seca. En nuestra página web, reparayamadrid.com, hay consejos para el mantenimiento de electrodomésticos y truquillos para la cocina como estos. Gracias.